Hace unos días como Sense Machines ha anunciado una nueva actualización que me pareció interesante traerlo al canal. Su proceso sigue mejorando y ahora se acerca mucho más a la textura y color original de la imagen. De esta manera nuestro modelo 3D tendrá un mayor realismo. En este vídeo hablaremos de eso y por supuesto lo integraremos con Effect House para crear filtros de TikTok. De esta manera entenderás lo fácil que es implementar estas creaciones en realidad aumentada. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Las alucinaciones de textura han sido un problema importante en la generación de modelos 3D, pero esto quizá quedará al olvido gracias al lanzamiento de Cube 1.3, diseñado para mejorar la alineación de las imágenes. Ahora tendremos resultados más realistas. Mira este ejemplo. Este es mi último Batman. Si bien tenemos un buen resultado, no es el color preciso. Además, su estructura parece que no es tan perfecta. Este Batman lo veo más compacto. En cambio, ahora con la versión de Cube 1.3 tendremos un mejor resultado. Realizaremos el mismo proceso de subir la foto. Esperar que se generen 4 imágenes de todos sus ángulos posibles. Luego indicamos el modelo que utilizaremos. Acto seguido, esperamos la generación del modelo básico. No te preocupes que este no es el modelo final. Seguimos avanzando. Por supuesto, refinaré el resultado. Y aquí lo tenemos, por fin. Tenemos a Batman. Me parece que tiene una mejor forma y también un mejor color, aunque falló en la parte posterior. Esto me hizo pensar en qué tipo de imágenes necesitamos para lograr un buen resultado. Por cierto, un seguidor de YouTube me preguntó ver la malla y la textura que generan estos modelos 3D. Pues aquí lo tienes. En Blender podemos hacer todas las pruebas necesarias. Por ejemplo, aquí vemos que este modelo tiene 15.000 faces. Y respecto a su textura, no tendremos un resultado uniforme. Este desorden quizá puede complicarnos al momento de seguir optimizando. Pero claro, nada es imposible. Bueno, hagamos más ejemplos. ¿Qué es lo que necesitamos para tener un buen resultado? ¿Una foto frontal quizá? ¿O quizá una foto que muestre más volumen? Vamos a intentar diferentes variaciones. En Google podemos buscar diferentes poses de Batman, sobre todo Batman de la serie animada. Listo. Estas son. Tengo cuatro, pero creo que solo tres bastan para demostrar la idea. Luego de unos minutos, estos serán los resultados. Me parece que el primer resultado es el mejor. Date cuenta que esta imagen nos permite ver un poco más el volumen del personaje. No hay una imagen frontal, sino la profundidad de ciertos elementos. ¿Qué te parece? Entramos a su resultado. Este es el modelo 3D más preciso. Mira su estructura, su capa. Aunque sus cachos se ven algo distorsionados. No es algo que no se puede arreglar. Por supuesto, mira el color del atuendo. ¡Perfecto! Ahora sí, pongámonos serios. Tenemos cinco imágenes. Y por supuesto, las vamos a convertir en modelos 3D. Lo genial de Common Sense Machines es que utilizando una imagen base, puedes obtener un mejor resultado. Otras plataformas generan el objeto 3D desde texto, haciendo que quizá no sea tan preciso como queremos. ¿Qué imagen crees que tendrá un mejor resultado? Hagan sus apuestas. Luego de unos minutos, acá tendremos los resultados. Pikachu se ve bien, pero de espalda no. Se ha duplicado, lamentablemente. Hubiera sido sensacional. Snoopy salió bien, básicamente por su pose. No es que puedas generar mucho más. Goofy también salió bien, tanto adelante como atrás. Goku salió genial, perfecto diría yo. Monkey de Luffy también salió muy bien. Tenemos claros ganadores, Goku y Monkey de Luffy. Ahora sí, vamos hacia Effect House. Entramos y buscaremos nuestra plantilla AR Placement. Esta plantilla es súper fácil de trabajar. Al igual que todas las demás, acá tendremos un proceso muy fácil de cambiar, modificar e incluso agregar elementos. Lo primero que agregaremos, son los tres modelos 3D que he trabajado. Date cuenta que importará todo lo necesario, el modelo, la textura y el material. Vamos a modificar el contenido de AR Plane. Si te das cuenta, en el video preview, vemos un alien en el suelo. Esto está relacionado con este modelo. Así que lo ocultaremos. Y ahora subiremos nuestros tres modelos. ¡Listo! Ahora vamos a modificar la escala y posición de los tres elementos. Trabajaremos de esta manera. No te olvides de modificar la posición. ¡Listo! Tenemos nuestros personajes. Hacemos clic en Video Preview y vamos a probarlo. Aquí están nuestros tres queridos modelos. Así de sencillo ha sido pasar de una imagen hacia una experiencia de realidad aumentada. Obviamente teniendo un modelo 3D de calidad. Tenemos un buen prototipo, ¿no crees? ¿Qué te pareció? Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!